hola bienvenidos a esta clase de cómo realizar flores vamos a comenzar con un dutin y vamos a realizar cinco puntos de esta forma acomodándolos de esta manera y después vamos a tomar un pincel fino y vamos a estirar la pintura hacia adentro uniendo los pétalos y aquí lo único que nos queda sería dar volumen y forma a nuestros pétalos y nos quedaría una flor de cinco pétalos con excelentes proporciones que no nos vaya a quedar ni un pétalo más grande que el otro sino que vamos a tratar de que nos quede lo más prolijo posible la segunda técnica es realizar una una equis y otra equis en el medio y aquí nos quedaría lo que es una flor de ocho pétalos porque esa es la flor que más cuesta por ser por tener tantos pétalos porque a veces al principio empezamos y empezamos a agregar pétalos pétalos y pétalos y cuando ya queremos terminar la flor vemos que nos quedó desigual lo que un pétalo no nos entró entonces quedó así como que metido a la fuerza entonces es una forma para que nos quede bien prolija esa florcita la tercera vamos a realizar una gotita arriba y dos gotitas abajo de esta forma en esta posición exactamente y entonces ya nos quedaría los dos espacios perfectos para agregar dos pétalos más y nos nos crearía una flor de cinco pétalos con unas excelentes proporciones ya después ustedes las perfeccionan las dejan bien detalladas si gustan pueden delinear también yo no voy a delinear que estoy sobre una base negra entonces las voy a dejar así agregamos hojitas y vamos terminando nuestro diseño nuestro diseño con diferentes florcitas voy a agregar color para que puedan resaltar sobre esta base negra como ven este es un color amarillo bastante encendido entonces va a dar un tono muy bonito y a esta la voy a hacer con un fusia vamos rellenando perfectamente todas las formas de las florcitas que hicimos y que nos queden bien coloridas a mí me encantan los diseños así bien coloridos bien bonitos vamos rellenando y aquí estaríamos acabando lo que es el relleno de nuestras flores y vamos a marcar también lo que son nuestras hojas y por supuesto ya nos quedaría agregar los botones los centros de nuestras flores y una capita de brillo para proteger yo espero que estos trucos les sirvan a mis chicas lindas principiantes que siempre me dicen que se les complica hacer flores no es nada difícil solo es cuestión de practicar bastante vamos agregando los centros de esta forma y aquí nos quedaría agregar algunos detallitos algunas luces en color blanco y eso sería todo podemos dejar secar y agregar nuestra capa de brillo y así sería nuestro resultado muchas gracias a todos un besote chao gracias 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 gracias